Después que te di todo mi cariño En mi propia cara te burlas de mi Y para pagarme el amor que te he dado Te paseas con otro desante de mi No se que pretendes con hacerme daño Crees que ganas mucho con verme sufrir Quiera Dios del Cielo que nunca te engañe Pa' que no se burlen como tú de mi Al darte mis besos pensé que me amabas Y que eras sincera con mi corazón Mas cuando decías que me amabas mucho Menos esperaba tu horrible traición No se que pretendes con hacerme daño Crees que ganas mucho con verme sufrir Quiera Dios del Cielo que nunca te engañe Pa' que no se burlen como tú de mi No se que no se burlen como tú de mi No se que no se burlen como tú de mi No se que no se burlen como tú de mi No se que me amabas mucho con verme sufrir